Algunos tiran de recuerdos y memoria olfativa. Automáticamente te vienen recuerdos de, a lo mejor, por ejemplo, el regaliz. En el momento que lo pruebas te viene a la mente o el gorcho o cualquier cosa así, lo notas. Otros redescubren el potencial de sus propios sentidos. Probar las aguas y notar el amargor, el acidez y luego el vino igual. Y entonces me ha sorprendido mucho porque no sabía cómo era una cata. Y luego lo del tema de, sobre todo, de las aristas. Es lo que más he aprendido que no lo desconocía. Unami, 523, agua, 790, amargor. Muy bien. ¿Quién ha aceptado? ¿Pico o más? Es el taller de aromas y sabores promovido por los vinos de La Mancha. Un entrenamiento sensorial que acerca la cultura del vino a los vecinos de muchas localidades en sus fiestas patronales. No sabemos apreciar lo que hay dentro. Y dentro tenemos una maravilla de vinos. Si hablamos de blancos, si hablamos de tintos. Entonces, bueno, pues hay que intentar que a las personas de la tierra, a las personas que, aunque no son del terruño, viven cerca del terruño, pues se les valoren lo que es el vino, ¿no? Y lo sepan apreciar y lo defiendan donde vayan. Un aprendizaje para los sentidos para el que todos podemos ser catadores en potencia, sin distinguir roles ni generaciones.